En el derecho romano, el pater's familias, el ciudadano varón, tenía derecho a decidir sobre todo, los esclavos, las mujeres, los hijos. Ese poder de decisión sobre los hijos llegaba hasta decidir su vida, su muerte, su libertad. Nuestro derecho debe de esa figura. Pero recibimos la patria potestad ya moderadita. Hasta los años 70, la patria potestad pertenecía solo al padre. Su poder incluía el solicitar la detención del hijo rebelde. El decreto 2820 de 1974 extiende la patria potestad también a las madres y modera el poder de los padres. Y hoy en día, la patria potestad en Colombia, de acuerdo al Código Civil, es el conjunto de derechos que la ley le reconoce a papá y a mamá para ejercer sus deberes como padres. La patria potestad está constituida por tres derechos deberes. Y ojo, hablamos de derechos deberes porque es un derecho a los padres ejercer la parentalidad, pero también es un deber responder por esos hijos. La patria potestad está constituida por la representación judicial y extrajudicial de los hijos, la administración de los bienes de los hijos y el usufruto de los bienes de los hijos. ¿Y cuánto dura la patria potestad? Mi mamá dice que toda la vida, pero el Código Civil dice que hasta la emancipación. ¿Y cómo podemos emanciparnos? Hay tres vías que establece la ley. La primera, la emancipación legal, puede suceder por el hecho de llegar a la mayoría de edad, a los 18 años, puede suceder también por el hecho de casarse o por la muerte de los padres, muerte real o presunta. Y ojo, porque es que si se presumía y se declaró por sentencia que estaban muertos, pero reaparecen, no se restablece la patria potestad. Ahora, otra vía de emancipación es la vía judicial. Busquen en sus códigos, artículo 315. Nos establece las causas de emancipación judicial. Una, el maltrato. Dos, el abandono del hijo. Tres, depravación. Y una cuarta, causal de emancipación judicial, son las condenas privativas de la libertad superior a un año. Y la tercera vía de emancipación es la vía voluntaria. Los padres pueden emancipar a sus hijos a través de escritura pública, se requiere que el hijo ya sea puber y se requiere autorización judicial. Además, el hijo tiene que estar de acuerdo en emanciparse. No es que vamos a emancipar a esos adolescentes que ya no soportamos. Ahora bien, el Código de Infancia y Adolescencia también establece que el defensor de familia puede tomar todas las decisiones que conduzcan a garantizar los derechos de los niños. Podría entonces el defensor de familia privar de patria potestad a través de una resolución de protección. Es decir, que a pesar de no existir dentro del Código Civil una causal de emancipación administrativa, el Código de Infancia y Adolescencia permite que se pueda llegar a privar de la patria potestad a través del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La patria potestad pertenece de manera conjunta al padre y a la madre. A falta de ambos no se transmite a otra persona, es exclusiva de ello. Ante la falta de ambos padres, por muerte o por haber sido privados debido a una decisión judicial o administrativa de la patria potestad, debe nombrarse un curador para proteger así los derechos de estos niños, niñas o adolescentes. Para comprender cómo funciona la administración y el usufructo de los bienes de los hijos debemos conocer el concepto de peculio, que también nos viene del derecho romano. El peculio es el conjunto de bienes que tiene un niño. Hay dos clases principales de peculio. Tenemos el peculio profesional o industrial. Este es un peculio que se forma con los bienes, dineros que el niño ha adquirido por ejercer una profesión o oficio. Ahí tenemos los niños actores, los niños cantantes, los niños que, por ejemplo, han creado un software o un juego y derivan dinero gracias a sus derechos de autor. Este peculio, en principio, no es administrado por los padres gracias a la patria potestad. Tampoco puede usufructuarse por los padres. El peculio adventicio, por el contrario, se adquiere por razones diferentes al ejercicio de profesión o oficio. Una donación, una herencia. El peculio adventicio se divide en ordinario y extraordinario. Ahora, ¿qué hará extraordinario ese peculio adventicio? Pues el hecho de que ninguno de los padres puede usufructuarlo. Cuando al menos uno de los padres usufructúa el peculio, este es ordinario. Quien dona, quien lega, puede condicionar ese peculio y puede decidir que los padres o no sufructúen o no administren o ambos. Tesorito recibió de su abuelo una donación de una finca productora de naranjas, pero el abuelo decidió que los padres de Tesorito no la administren porque la pueden llevar a la quiebra. Entonces, establece esa regla en la donación y Tesorito tendrá ese peculio adventicio donde sus padres no lo administran, pero sus padres sí lo pueden usufructuar. Si el abuelo de Tesorito no quiere que los padres del niño se aprovechen de los frutos de la finca, pues tendrá que establecerlo así. Dentro del acto de donación, tendrá que condicionar a que uno u ambos padres no sufructúen el bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de que sea ordinario o extraordinario? El asunto de la responsabilidad. Los padres responden por la administración de los bienes de los hijos. Si no los administran, porque precisamente quien los donó o quien los legó condicionó a que no lo administraran, pues no va a responder por esa administración. Ahora, si administran y no tienen el derecho de usufructo, pues los padres responden no solamente por los hechos derivados de la administración, por el bien en sí, sino también por todos los frutos. Retomemos el caso de la finca productora de naranjas donada por el abuelo Tesorito. Si la finca produce 8 millones de pesos mensuales y los padres tienen la administración, más no el usufructo, ninguno de los dos tiene el usufructo, se trata de un peculio extraordinario, entonces los padres tendrán que responder por la conservación de la finca y por esos 8 millones de pesos que produce la finca mes a mes. En el caso contrario, cuando los padres del tesorito tienen la administración y el usufructo de la finca, al menos uno es un usufructuario, pues se trata de un peculio ordinario. Deberán entonces responder por la administración de la finca, pero por el usufructo no, ya que es de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!